Oferta de que hacen venta en excelente estado, de tres plantas, sobre 355 metros cuadrados de terreno, en zona tequiña, en urbanización cerrada La Campiña, sobre la avenida La Paz, cuenta con una suite con balcón, tina y ropero empotrado, dos dormitorios con roperos empotrados, cocina con comedor de diario, mesón y cajonería alta y baja, living comedor con chimenea y bar con mueble empotrado. Estar familiar, altillo, garaje para tres vehículos, terraza, dos jardines, barrillero, documentos al día, el precio 180 mil dólares. Para más información comuníquese con la propietaria.